Convocamos a Melisa Yael Joffre para entregar el premio correspondiente al senador nacional Juan Manuela Balmedina. Con un firme conocimiento de diversos temas, preside la Estratégica Comisión de Presupuesto y Hacienda, la más laboriosa durante 2016 y por donde pasaron una cantidad de proyectos relevantes. Culmina su mandato en diciembre de este año. Bueno, muchísimas gracias por este premio. Quiero en primer lugar, como corresponde, agradecer y felicitar al parlamentario, no solamente por darme este premio, que también lo merece, sino básicamente por la tarea que vienen realizando. Acá se ha comentado bastante la importantísima tarea de difusión de toda la actividad que se hace en el parlamento. Pero yo me atrevo a ampliar ese agradecimiento. Porque en un congreso como este, con la cantidad de comisiones, con la cantidad de acciones que tiene, muchas veces nosotros mismos nos enteramos de lo que está ocurriendo en la sala de al lado a través del parlamentario y nos permite, por lo tanto, conocer mucho más lo que está ocurriendo en nuestro propio ámbito de trabajo. Un ámbito de trabajo que, obviamente, como dijeron todos los que me antecedieron en la palabra, nunca es un trabajo individual. Por lo cual, obviamente, hacer extensivo este premio a todo mi despacho, a todos mis asesores y al conjunto del personal de este Congreso de la Nación. A todos y a cada uno en cada una de las áreas, parlamentaria, administrativa, maestranza, seguridad, taquígrafos, obviamente a los periodistas acreditados, a todos aquellos que nos permiten generar este ámbito tan particular que es la producción de leyes en democracia. Adam Zewoski, uno de los principales politólogos mundiales, decía y sostiene que la democracia es aquel sistema de toma de decisiones que pone un manto de incertidumbre sobre el resultado de los conflictos. Nadie sabe de antemano qué va a ocurrir, cuál va a ser el resultado de una elección, de una ley o de una votación. Ese manto de incertidumbre lo vivimos con mucha claridad en el año 2015, en que por esas cosas del destino, las elecciones y el voto popular puso el peronismo en este lugar que mucho no nos gusta, que es ser oposición. Pero que a la vez también le hicieron que nuestro bloque en el Senado de la Nación creciera todavía con un número mayor del que ya veníamos teniendo una mayoría, llegando a tener el quórum propio y casi con nuestros aliados a dos terceras partes del Senado. Con lo cual, planteando un desafío enorme, un desafío gigantesco para la gobernabilidad de la Argentina. ¿Qué íbamos a hacer frente a eso? Había, obviamente, distintos caminos. Podíamos llegar a un escenario de bloqueo, podíamos llegar a un escenario de gobiernos absolutamente vividos sin producción parlamentaria. Y nosotros desde el Senado iniciamos un camino, un camino difícil y complicado. A mí particularmente me tocó, como se decía antes, empezar el año con la discusión del acuerdo con los buitres y terminarla casi cayéndonos del calendario con la discusión de ganancias. En marco de esa discusión vivimos lo que es el funcionamiento de una democracia y lo que es el funcionamiento de democracia con esta incertidumbre que yo hacía referencia antes. Un escenario en el cual, varios lo sabrán, a nosotros pasábamos, y yo mismo pasaba, un día de ser considerado un traidor a la patria, al movimiento nacional y popular por votar determinada cosa, a ser considerado un que quería poner palos en la rueda, frenar al gobierno y ser estabilizador. Con semanas de por medio si votamos una discusión u otra. Creo que llevamos adelante este diálogo que se habló acá antes. Creo que estuvimos a la altura de circunstancias generando una gobernabilidad en la cual, más allá de esa polarización tan enfermiza que enferma, creo yo, nuestra democracia, logramos generar consensos y acuerdos y producir mejores leyes para los argentinos. Y lo fuimos haciendo. Y acá se los mencionó, lo decía Luciano con la oficina de presupuesto, un viejo reclamo, creo, de todo este cuerpo que, bueno, ahí está Lamberto y tantos otros que venían peleando por este día hace tanto tiempo. Y así fuimos trabajando, generando leyes, muchas de ellas con mucha discusión. No les voy a mentir. Sacamos una emergencia laboral que fue vetada por el gobierno. Sacamos una emergencia social que fue producto de una gran discusión que también, con muchas cuestiones, y después pudimos ser capaces de subir el nivel y consensuarla y que hoy esté mejorando la vida de millones de argentinos. Y fuimos capaces de trabajar en esa dirección. Y fuimos capaces, y nuevamente haciéndome cargo del desafío que se planteaba muy bien los directores del parlamentario al principio, creo que somos capaces. Y por lo menos en el Senado de la Nación, creo que ayer dimos una muestra de esta dirección que estamos trabajando. Pudimos votar a los nuevos miembros de la Auditoría de la Nación del Senado con absoluta tranquilidad. Dimos acuerdos importantes del Servicio Actual de la Nación y sancionamos dos leyes importantísimas, cannabis medicinal y la ley de emprendedores, dos leyes que nos hablan del futuro de los argentinos, dos leyes que tienen que ver con la modernidad y lo que viene para adelante. Creo que ese es el espíritu que debemos trabajar, sabiendo que obviamente un año electoral es más complicado, pero lamentablemente, o no, por nuestro diseño institucional, la mitad de los años son años electorales, con lo cual no puede ser una excusa para que no sigamos trabajando. Y para terminar, me siento muy gratificado de acompañar, sentirme acompañado en este ámbito por tres grandes senadores de mandato cumplido que hoy nos acompañan, don Oraldo Britos, don Hipólito Solado de Igoyen y don Romero Férez, que representan lo mejor de tres tradiciones distintas de la Argentina, porque en conjunto tenemos esa responsabilidad de construir una mejor democracia. No, obviamente, para nosotros mismos, no para recibir más y mejores premios ni para ocupar determinado cargo, que como sabemos los que hemos ocupado muchos cargos, finalmente no tienen nada de importancia, sino lo que uno hace en ellos, sino una mejor calidad de la democracia argentina para poder garantizar a todo nuestro país y sobre todo a los que menos tienen, un futuro mucho mejor para todos y para todas. Muchísimas gracias y espero seguir trabajando en esta dirección. Gracias. 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 Gracias.